Bienvenidos a este canal y consentida de que el día de hoy les trae un nuevo video y bueno pues espero que les guste. Este va a ser de la nueva actualización de Brockhaven así que bueno pues vamos a comenzar. Para empezar, para que vean las nuevas actualizaciones no voy a salir y volver a entrar, así que ahí estamos volviendo a entrar y aquí están las actualizaciones. Dicen, actualizaciones, new house for all players o sea, nueva casa para todos los jugadores, nuevo hotel para los state, state pass, owners o sea, tienes que tener cierto pase para poder poner el hotel y también tenemos fire alarm in the school, o sea, tenemos nueva alarma de fuego en la escuela. Este, Oli, ay, este, ella es una suscriptora mía, es, bueno, bueno ahorita se llama It's Violety 12 Así que le voy a decir que estoy grabando un video para que salude A ver, vamos, estoy grabando un video Saluda Bueno, se sorprende, dice Oli Bueno, esto nos lo tomamos de sorpresa, no era algo esperado, pero pues sorpresa Bueno, pues vamos a empezar yendo, a ver, vamos a ver si los states están ocupados o desocupados Bueno, pues el primero sería este y este ocupado y el segundo, los dos están ocupados Entonces, este, vamos a unirnos a uno privado Así que lo voy a decir, me voy a unir a uno privado Porque si no, todo esto va a estar muy mal Este, porque pues, si no Va, uno contigo Ok Este, entonces a ver, el, el servidor de Brockhaven cuesta 100 Robux Entonces, pues, la verdad, la verdad, o sea, la verdad si se me hace un poco caro 100 Robux Pero, pues, la verdad, bueno, es que Brockhaven igual ha tenido como mucho apoyo de muchas personas Ay, aparecimos aquí las dos juntas Entonces, este, la verdad lo entiendo Entonces, a ver, pues vamos a empezar con la actualización del hotel Es que me lo vuelvo a poner porque estoy muy enana y no me gusta estar enana Ah, se salió Bueno, no importa, ahorita, de seguro se va a volver a unir Estoy casi, acá está Bueno, pues primero vamos a poner el hotel Así que, ay, esta cosa no va rápido Listo Ahora sí Este, miren, acá están Aparte Este, ¿qué casa es? Casa 34 Este Aquí aparte va a haber una más O sea, ya tenemos el hotel Y la verdad, el hotel así como que la portada Está muy bonita La verdad me encanta Me encantan O sea, la verdad que las portadas Bueno, esta no me gusta tanto, así que digamos Pero me gusta Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta Este Pero me gusta más Pues el hotel igual se ve muy elegante Así que vamos a ver qué tal está Y pues, la verdad, la verdad Yo ya lo exploré un poquito Pero ahorita vamos a explorarlo Con ustedes Y aparte, vean, o sea Se ve súper bonito De afuera Así con los arbustitos Aquí Todo así decorado Y por cierto Está súper bien para jugar a las escondidas La fuente igual está súper hermosa La verdad Y yo vi Los hoteles que A ver, vamos a tratar de poner un letrero A ver qué nos pone Este, vamos Vamos a poner, vamos Ah, sí, miren, acá aparece Entonces Este, voy a poner Hotel Ay, hola Hotel Así, ¿no? Lo podemos poner Rojo, morado Bueno, todos los colores que tiene Está Ay, creo que ahí ven Este, bueno Vamos, Violeta Y yo a explorar todo esto La verdad, la verdad Sí está súper padre Y acá igual, miren Te puedes esconder súper bien Está súper padre No te ves nadita Y acá es porque Pues se supone que De los cuartos tocan Como Escondite Check Sí Este, acá Es de los De las habitaciones Tienen como una campanita Bueno, no es una campanita Es como un timbrecito Que le pica Ahí, así Así con el dedo mouse Donde tú juegues, ¿no? Y miren Está súper padre La verdad, me encanta Yo no sé inglés Oh Ok Este Acá tenemos La verdad, sí estoy triste Porque no sé inglés Y es que Bueno, para mí Que el inglés es muy básico Pero O sea, para todo en general Este, bueno Vamos a continuar Acá tenemos una chimenea Ay, me voy a dar permiso Ahí estamos Eh, ¿de dónde se prende la chimenea? Aquí estamos cómodos Sí La verdad, sí La verdad, sí La verdad, sí está acogedor O sea, me gusta Lo que sí no sé Es de dónde se prende la chimenea O sea, no tiene ningún botón O sea, no tiene ningún botón Ni nada O eso Ay ¡Ah! Un escondite secreto Este Es que No tiene nada No tiene nada para prenderse Pero bueno A lo mejor es solamente decoración Acá igual tenemos una alberquita Con los tipos Siguitas Y la alberquita Pues se ve muy oscura Entonces me supongo Que debe de tener también Sus luces Que no tiene Este, ¿qué dice? Perdón Es que Soy violeta La habladora Eso dice XD Bueno Pues sí se la nota Que hablo un poquito Porque me muevo Y Ay Y pues Eso, ¿no? Este A ver Déjenme ver Si acá Encuentro como algo A ver Vamos a ver Qué tal está Esta pose A ver Las poses están Padres Bueno No se ven Feas así como tal Feas no se ven Bueno No me parecen a mí Así como Que se vean feas O sea Algunas sí no Por ejemplo Es como que se ven Un poco de mala educación O Bueno Este no La verdad Si hay mucha gente Que se pone así A veces yo igual Cuando no estoy muy cómoda Que digamos Igual así me pongo Este Pero pues Creo que Igual me gustan más Las otras poses Y dice ¿Y la tele? Ay Sí es cierto ¿Y la tele? A ver Al parecer Ay No hay tele Qué servicio ¿Eh? Qué servicio Según yo Servicio Se escribe así Sí, ¿no? Creo que sí Sí Sí, creo que sí Si lo escribí mal Comenten en los comentarios Cómo se escribe Porque según yo Sí lo escribí bien Pero bueno Seguimos con las poses Estas dos La verdad Me gusta más Esta Esta es como Tipo elegante Y acá Pues está raro Parece que se murió alguien Y está así como Tipo en paz Vamos a ver ¿Qué es lo premium? Lo premium Es piscina Pero no me deja Porque ya tiene piscina Esta casa Este igual Está así como Tímido Y acá Así como Así como Para tomarse una fotito Así Súper nice A ver Miren O sea Sí se ve súper padre Así como está Me encanta Me encanta Me encanta Ese lugar de pose Bueno Ya exploramos Al parecer todo Tiene dos Ah, no Nos falta el comedor El comedor Igual está Está bonito Esto está raro No sé qué Y acá tenemos Un súper servicio Vean Un carrito ¿Alguien quiere pollo? ¿Pollo? ¿No? ¿Nadie? Y bueno Pues acá Igual creo que Ah, no No se pueden abrir Los cajones Y acá igual ¿No? Service bell Lo mismo Que decíamos Tocar una Campanita En los cuartos Oh my gosh Le encanta la casa Le encanta Está Bueno, no es casa Es hotel Sí, la verdad Sí está padre Sí está padre Subimos Arriba Bueno, ni modo Que subamos abajo ¿Verdad? Subimos Y tenemos el primer Ah, wow Ah, mira Tiene hasta sal Ay, no sé Por qué sale esto Tiene hasta tipo salita No sé por qué Una mesa verde O sea, ¿qué tiene que ver Una mesa verde? Los barandales Son amarillos Y la mesa es verde Y el sillón es blanco Ok Pues creo que está Algo raro Y acá las poses Son las mismas Que ahí abajo Pero bueno Vamos a continuar Es que siento que los cuadros Están como tipo de cabeza Mesita chiquita Wow Este Problemas La verdad Sí, todo está como que muy verde Y no sé Por ejemplo Este cuadro O sea, ¿qué es? ¿Qué tiene que ver? Igual Comenten ¿Qué es? ¿Qué creen que es este cuadro? Es que la verdad Sí se me hace un poco raro La verdad La verdad Los baños están Súper padres Me encantan Y por cierto Te puedes buggear Sí creo que sí es buggear Pones el este de tu avatar Y así, ¿no? O sea, te puedes estar cambiando Mientras te bañas No es necesario Que le aprietes algo Y después Así Y ya te sales bañándote Ah, mejor me voy Vean O sea, me estoy bañando Obviamente si saltas Si saltas Pues obviamente se te va a quitar Pero está Está padre Está padre Está padre Se puede hacer con O sea, ¿cómo? Un sillón verde Wow Ah, miren Esta es para las ventanitas Que se cierren Y se abran Y acá Es para el servicio Que les decía Que tenías que tomar Como una Campanita Aquí ya solté Y ya se me quitó Este es de Zaf Zaf Zafir Zafir No sé cómo se diga Ah, ok Pero es azul Pues creo que me gusta Ay, no sé Es que el azul Está como que muy fuerte Ah, ahora tanto azul Me muero Por todo Este Pues es que todo es azul O sea, hasta esto Según yo esto es un espejo Y ya El espejo ahora es azul Ahora te ves al espejo Y eres azul Nuevo secreto Tantos colores Ok, luego Eso Solo hay Solo hay dos cuartos Por piso Entonces si volvemos A subir Al parecer va a ser Ahora negro Y rosa Acá Efectivamente Ah, no Sí Ajá Es negro Lo supe porque Acá hay un sillón negro Y ahí hay uno rosa Y abajo era acá verde Y estaba la mesa verde Y acá era azul Y estaba la mesa La La banquita El sillón azul Entonces sí Ahí es negro Los cuartos son los mismos Solamente cambian el color La verdad La verdad Creo que me gusta Un poquito más el rosa Nada más que esto igual O sea Está bonito Sí De hecho sí me gusta más este Y bueno Pues al parecer Esto es todo Lo que tiene el hotel Pero aún así Me encanta O sea, está padrísimo Lo que sí Creo que no tiene Es patio Ah, no Sí tiene patio Sí tiene patio Tiene un patiecito Ay, está hermoso Nada más que aquí Si no te vayas a pasar Porque si te caen Te vas Bueno Esta Es La Actualización Del hotel Ahora Vamos Vamos A la Escuela Vamos a la escuela ¿Por qué a la escuela? Porque en la escuela Está la Nueva Alarmita Alarmita De fuego Que supuestamente Habían puesto Entonces A ver Pues ahí vamos Todas contentitas Así que Vamos Ahí, ahí Ahí ya Ah sí También les quería decir Otra cosita más Ya no voy a estar Aceptando solicitudes De Roblox Porque Porque me llegan Demasiadas Y al final De todas maneras No las llego A hacer Esta Es la Alarma De fuego Bueno De que hay fuego En la escuela Además que Nosotras Creo que No podemos Hacer fuego Ok Está Un poco Rara La alarma Está Está un poco Rara La alarma La verdad La verdad Está rara Ahora Vamos a quitar El hotel Y vamos A ir A otro Lugar Pues Yo creo que Vamos a ir Como a otro A otro Lugar De la casa Ay no me sigue Este Vamos a ir A otro Lugar De De casas O sea Donde puedes poner Una casa Para Ver La nueva Es que Supuestamente Había una nueva Casa para Todos Ay sí Efectivamente Aquí está La nueva Casa Está Hasta Abajo De todas Está Bonita También Está Está Bonita Está Bonita Está Bonita La verdad La verdad Nada más que Aquí el árbol Está Medio Raro Al patio Pueden entrar Muy fácilmente Pero Tiene Elevador Tiene Elevador Wow Pero Al parecer Es solamente Por adentro Así que bueno Vamos a comenzar Acá Entramos a la casita La casa Entra Aquí Esta chimenea Si tiene Para prenderse No como la del hotel Eh Pues Este es un cuarto Común Sencillo Aquí hay un baño La verdad La verdad Está Chiquito Pero está bonito Según yo No había antes Alfombras en los baños Y ya agregaron Bolsas En los baños Bolsas En los baños Eh Bolsas En los baños Está Ay Miren Allá abajo Hay una canchita De De Básquetbol Pero como se va Ah Por el elevador Obviamente Este Wow 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 Ah Miren Lo podemos poner Tipo piscina Casa bonita O Básquetbol Vamos a ver Como es la Ay La casa bonita Wow Esto si me gusta Me encanta esta casa Está super padre O sea Si adoptas a un niño Así que te dicen No tengo familia Ayúdame Adóptame Y así que Están Es que luego Si me ruegan O sea Ni los conozco Pero si me ruegan Así de Adóptame por favor Tengo 7 años Nadie me quiere Y yo así de Ya Pues no sé Es que fíjate Que yo nada más Andaba aquí de paseo Así como que Viendo ¿No? Y de repente Que me digan Adóptame 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 Es como de Ash Bueno Está bien La verdad La verdad No me gusta A veces adoptar niños No me gusta Siento que es a veces Un poco aburrido No sé por qué A veces pienso eso Pero pues Está bien Está bien Luego La alberca Me supongo Que va a ser gigante Ay La alberca Me supongo Que va a ser Gigante Y está súper mini Es como un palito Pero Ah miren Si brincas aquí Si brincas Nada más que chocas Con el techo Pero si brincas A ver Si esa Que está chiquita Brincas En el techo Ay aquí Aquí nada más Es para lanzarte Ahí no brincas Que por cierto La alberca Está súper profunda De acá De donde te vas lanzando Voy a ver si Por acá hay algo Al parecer no Tiene resbaladilla Resbaladilla O tobogán O Si Resbaladilla O tobogán La verdad La verdad Están padres Me gusta Y la cancha De basquetbol Según yo No tenía pelota Si tenía pelota Pues Que la tenía Porque no la vi Que salte Porque Si No No Si no Salta Ahí te vas a quedar Atrapada Ándale Ahora si Es que la cancha De basquet No No Ah no Si miren Si tiene pelotita Entonces Hay que La tiré bien Abajito No Pues está Está imposible Ay Casi Punto Ok Tuve un punto Tomándose foto Porque anoto Se sube Buen truco Buen truco Ay Ni así Puede meterle Ay A mi no me lo cuenta Metiéndolas Yo no soy canasta Así que bueno Vamos a subir Ahora si Y subimos Ok Pues estamos acá La cocina igual Está padre Bueno Es Es la normal Y acá igual Si te hace chiquito Igual te puedes esconder Pero igual Creo que acá Te caes No Ah no No te caes Solamente estás arriba Del refri La mesa Está rústica Y me gusta Me gusta como está La mesita Esta si tiene tele Para que vean También Pues es la misma tele De todas Y pues ya vimos Este piso Ahora vamos Al piso de arriba Al siguiente piso A ver Aquí tenemos Una habitación Una habitación Con regadera Este Lavabo O lavamanos Según yo Es lo mismo Y acá Como para cambiarte Pero acá no hay ropa Obvio Tú tienes Ay miren Que bonito Un jacuzzi Y bueno Esta ha sido Toda la actualización De De Brockhaven Esta es la nueva Actualización Y pues bueno Lo último sería Aquí Un baño más Una recámara más Con literas Y una Que es como Individual Pero para dos personas Hay aparte Acá creo Hay otra De roseta Sí Ay está bonita Bueno chicas de YouTube Espero que les haya gustado Mucho este video No olviden suscribirse Dar like Compartir Y comentar Espero En serio Que les haya gustado Y bueno Pues nos vemos Hasta un Próximo Video Vamos Violeta Despídate Violeta Violeta Por acá Así que Ahora sí Espero que les haya gustado Mucho este video Y bueno Nos vemos Hasta la próxima Bye